...mitigar la madera para que no permita que, por dentro de la madera, la fisura siga recta. Ya la tenemos enlazada, preparada para recibir con posterioridad la capa de preparación del grueso. En el instante, para mitigar el grueso que hay, se ha producido una resina epoxi de dos componentes, exigente desarrollada para restauración, por lo cual, cuando coloquemos la capa de preparación, va a ser una capa mínima gruesa, en el caso del movimiento de la madera, pues, no va a producir el efecto anterior de caída. Aquí tenemos la pieza de madera, en una línea de gato, pintada en la parte superior, que es hasta donde se va a introducir para consolidar, como ven, en todas esas fisuras de la parte superior. De igual forma, pues, se ha hecho, en la que presentaba el paño de pureza, en el lateral derecho. En definitiva, ya debo todas las fisuras que hemos visto anteriormente. Más o menos, han recibido este tipo de tratamiento, puntualmente, pues, tan solo se han extraído en dos puntillas. Como hemos visto en la radiografía, una gran cantidad, pero en este caso, esta sí estaba prácticamente al exterior, que se ha terminado de extraer, así como en esta otra, que quedaba también al exterior, afianzando un mechón del cárcel, que también ha sido extraída y sustituida por una pequeña espiga de madera con cola, que podrá contribuir al fortalecimiento de la zona. Ahí tenemos la parte inferior del paño de pureza, con el tratamiento aplicado, al intentar profundizar en la fisura, se ha desprendido ese pequeño trozo de madera, que en la imagen de la derecha, y también el desarrollo de la consolidación de esa fisura, que recobre el ensamble de la pierna derecha en el muro, al cual, pues, aquí sí considero oportuno, mediante esta cinta, aplicar cierta reacción a la Unión para afianzar y consolidar menos la inteligencia. Aquí tenemos ya, una vez consolidadas todas estas fisuras y demás, pasamos ya a la fase previa, a la finalización, que sería la reposición del trato de preparación, con su pato cálculo con la cola animal, como vemos en las zonas donde se había perdido, se enrasa, y se dispone para recibir una primera intervención de acuarela, que nos va a acercar el tono al que tenemos lineal. Es decir, que lo único que vamos a hacer es reintegrar cromáticamente las zonas que se han perdido, no más allá, pues si no estaríamos entrando en lo que nosotros mismos denominamos bien. Aquí tenemos ese plano general, donde tenemos en la parte de España y por esa la zona de respuesta, y en las zonas que se han repuesto también sobre el camino. De igual forma, sobre la pierna izquierda, en el mundo de la pierna izquierda, en el de la derecha, a ser nuevamente también, son pequeñas zonas en las que ha habido que reponer, no tienen grandes extensiones, por lo cual, es algo positivo, que las pérdidas no sean tan abundantes. La pieza de hierro se le ha dado un tratamiento intercindicado para que tenga una protección contra las inclemencias climáticas, sobre todo en cuanto a la medida de las temperaturas, y lo veo por la alta salida que tenemos que ver aquí al estar tan cerca del tema. De igual forma, todos los clavos que sujetan esa pieza metálica han sido sustituidos por clavos en acero inoxidable de la misma métrica y un poco más larga que lo han traído, para que queden bien afianzadas a la pieza en la parte de la izquierda. Aquí tenemos otro punto de vista. Y, bueno, pasamos ahora a la parte finalizada. Ahí tenemos una serie de imágenes de cómo se encontraban las imágenes al principio del tratamiento, en la parte superior y en la parte inferior, donde se encuentran en las cuatro. Entonces, quizás la parte posterior de la imagen es la misma vista, lógicamente, porque cuando va puesto sobre la luz o cuando está puesto sobre el tumor, por ejemplo, tenemos la parte frontal. Este es el aspecto que presentaba la imagen en aquel entonces y este es el aspecto que presenta en la actualidad. Dentro de la técnica de ejecución de Luis Regatú, en el aspecto del pain de fuerza, a lo mejor se va en que se ve en una zona, en determinada zona, se ve la madera, lógicamente. Él no aplica ahí la base preparatoria ni la poligromía, puesto que, bueno, la explicación había que preguntársela a él, ¿no? Desde nuestro punto de vista parece que siempre lo que estamos es que todo quede cubierto y todo quede perfectamente terminado. Pues, bueno, él era el artista y él así lo quería y, evidentemente, así lo hizo y así se ha mantenido. Es decir, esa zona en donde se llama la edad no se ha repuesto de poligromía. Se ha respetado hasta ese extremo. Ahí tenemos también el antes y después de la guilleta de la parte superior del pain de pobreza, cómo se encuentra la resuelta en la actualidad. También hay una gran diferencia en el inicio del tratamiento, de la filtración, así como también de derechos. Particularmente resulta más bella, ¿no? la imagen que tenemos en la parte superior del pain de pobreza. Ahí tenemos también detalles del pain de pobreza, pues con esa abundancia de socialidad, en la parte superior del pain de pobreza. La imagen que tenemos en la parte superior del pain de pobreza. La imagen que ha sido, pues, disimulada de tal forma que la integración cromática queda en la forma que se confunda con la poligromía original, puesto que se trata de una imagen racional. Y, evidentemente, cuando nos acercamos a ella, no nos gustaría ver lo que nosotros en la restauración denominamos el regatino, que son rayitas de distintas tonalidades para conseguir una tonalidad que a cierta distancia, no nos llamen la atención, pero que de cerca sepan diferenciarlas. En el final del siguiente, se va a atender a verlas desde muy cerca. Entendemos cómo han quedado en las fisuras de la parte izquierda, el aspecto que presentaba en la zona frontal del pain de pobreza, y el que presenta en la actualidad. La falta de un mechón de ser pequeño, mechón de cabello, y la reposición del mismo, la contigua. Y, bueno, aquí he intentado buscar dos imágenes tomadas desde el mismo punto de vista para ver un poco la diferencia entre uno y entre otro. De igual forma, tienen aquí en este tema. Bien, yo, pues, estoy por concluida esta conferencia, por lo que haya sido del interés de todos. Y, bueno, debemos de felicitarlos porque, nuevamente, la imagen vuelve a su capilla. Entonces, vamos a poder disfrutar nuevamente de la misma, no solamente desde el punto de vista emocional, sino también, lógicamente, desde el punto de vista artístico, puesto que es una obra de arte de primera magnitud y de primera categoría. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!